El alcalde panista de Chihuahua, Marco Bonilla, se asume como gestor de los proyectos para su ciudad y extiende la mano para colaborar con el gobierno federal. Al final de cuentas, cuando la ciudadanía vota en una elección constitucional, vota esperando, con mucha, pero mucha esperanza, en verdad, de que los gobiernos nos llevemos bien, de que la elección se quede atrás, de que cerremos ese capítulo, que seamos lo suficientemente maduros para trabajar juntos y de la mano. Y entonces, juntos, como un solo equipo, nos demos la mano, nos demos el brazo, nos demos el hombro y juntos, pues, logremos resultados importantes para los ciudadanos. Hoy Chihuahua, eso reclama, que trabajemos de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sumemos, que hagamos equipo con él, que sumemos, por supuesto, trabajo con nuestra gobernadora María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, y que, bueno, pues, que este trabajo en equipo se vea reflejado en las calles de la ciudad, se vea reflejado en las colonias de la ciudad. Sabemos que las necesidades del país son muchas, sabemos, pues, el gran espíritu del presidente de este eslogan que traduce, creo, su filosofía de gobierno de, primero, los pobres, de ayudarlos siempre. Pero, bueno, pues, en Chihuahua tenemos cerca de 200 mil personas con carencias, Paco, con falta de servicios de agua, de drenaje, de pavimento, y sin agua, sin drenaje, sin pavimento, sin alumbrado público, pues, nos hace más complejas las tareas de la seguridad pública en el municipio. Y lo que queremos es, así como vela por los pobres del centro del país, del sureste, pues, que vele por los pobres del norte del país y que nos vea como un aliado, nos vea como ese gobierno amigo del gobierno federal y poder, juntos, pues, darle resultados a las y los chihuahuenses. Ese tema es controversial porque una elección es totalmente cambiante. Puede haber mil cosas que haga que una elección cambie de un momento a otro y tú lo sabes perfectamente. Pero, mira, bueno, en Chihuahua somos un claro ejemplo de ello. Venimos de un reinado del Partido Revolucionario Institucional, digámoslo así, de un PRI muy fuerte en Chihuahua, que luego, en el 2016, pierde la gobernatura, pierde la alcaldía de la capital, comenzamos a gobernar, pues, como los ciudadanos lo pedían y lo merecían, principalmente, Paco, decirte con mucha honestidad. La gobernadora hoy me entrega un municipio, segundo lugar en transparencia a nivel nacional, un municipio sano financieramente, con una calificación del 100% en ICHITAIP, que es nuestro Instituto Local de Transparencia, con las mejores calificaciones crediticias que otorgan las, precisamente, empresas certificadoras. Y esos resultados que se van dando en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en materia de finanzas sanas, de honestidad, de transparencia, permiten que nuestra hoy gobernadora refrende la alcaldía en el 2018, siendo la candidata más votada en la historia de Chihuahua. Ya había, pues, roto el récord de ser la primer mujer. Luego, brinca a buscar la gobernatura y los trabajos, su trabajo la respalda, Paco, y logra, bueno, pues, con toda comodidad ocupar el cargo de gobernadora hoy del Estado. En mi caso, bueno, pues, de ser director de desarrollo humano, de trabajar duro todos los días por quienes menos tienen y más necesitan en nuestra ciudad, logramos refrendar también la capital. Pasamos a ser el alcalde más votado en la capital de la ciudad, y esa es una enorme responsabilidad y un gran reto, porque sabemos que las expectativas de las y los chihuahuenses son, pues, muy altas. Yo creo que Marco Cortés, mi tocayo, a quien le mando un abrazo, por supuesto, es un principal promotor. En Chihuahua, Paco estuvo tres o cuatro veces apoyándonos en campaña, recorriendo las calles de la ciudad, estuvo en el arranque y estuvo en el cierre de campaña en Chihuahua Capital, sentimos un enorme respaldo de él, siempre entiende la perfección. Hoy, justamente en la reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes, él mismo nos decía esto que yo te estoy comentando, desde lo local tenemos que hacer los cimientos fuertes y sólidos para que, pues, la oposición resurja, ¿no?, y se vea como una oposición responsable, firme, de resultados, cercana al ciudadano. Entonces, yo creo que él está visualizando, pues, un panorama complicado hoy en día, pero, como te digo, el panorama puede cambiar y eso, pues, se basa mucho en los resultados que los gobiernos hoy, panistas o humanistas, le demos a los ciudadanos en donde estamos gobernando. Yo creo que sí, yo creo que hay esperanza, ¿verdad? Y el presidente muy seguido nos habla de ella, de la esperanza, de que tengamos fe, de que tengamos confianza, de que tengamos esperanza y yo creo que es justamente lo que tiene el pueblo de Chihuahua, no solo el Marco Bonilla. La esperanza la tienen en Andrés Manuel López Obrador, la tienen en el Maru Campos y la tienen, por supuesto, en un servidor. Si los tres trabajamos en equipo, yo estoy seguro que vamos a hacer grandes cosas para Chihuahua, cosas de las que, bueno, pues, todos los ciudadanos siempre recuerden amablemente. Y los chihuahuenses siempre somos, pues, nobles y leales, Paco. Hemos estado presentes en los momentos más difíciles en la historia de México. Lo hicimos en la época de independencia, en la época de reforma, en la época de revolución, siempre mostrando signos de gratitud para quienes le entran a ayudar a Chihuahua. Así que yo aspiro y espero que el presidente de la República, que sus funcionarios, que su gobierno, sean funcionarios de puertas abiertas y podamos trabajar con ellos, como te he dicho, de la mano. Yo tengo la mejor de las disposiciones para poder trabajar juntos y de la mano con ellos y llevar buenos resultados a Chihuahua. A nombre del gobierno federal, a nombre del gobierno estatal y a nombre del gobierno municipal.